El Día Internacional de la Mujer, movilizaciones, actividades en el centro de Mar del Plata y allí nos vamos para saludar a Ángela Damboreana en su día. ¿Cómo te va, Ángela? Muchas gracias, Juan Pablo. Y como bien decís, una multitudinaria marcha, podemos decir, que arrancó pasadas las 18 horas en lo que es Luro y Mitre y comenzó su recorrido. Podemos decir que muchísimas son las personas que se han congregado en esta movilización por el Día Internacional de la Mujer. Un lema que han elegido para este año, el Día de la Mujer Trabajadora. Y es por eso que la marcha ha sido encabezada principalmente por las distintas centrales de trabajadores aquí en la ciudad de Mar del Plata. Lo que debemos decir es que cuando la cabecera de la marcha llegaba a la calle Buenos Aires para agarrar lo que es la costa y luego retomar por calle Rivadavia, todavía continuaban un montón de personas que aún no habían comenzado su marcha. Eso es lo que nos daba la sensación de que eran más de 10 cuadras de personas que decidieron movilizarse en este día pidiendo por las mismas igualdades laborales para hombres y para mujeres y también para las disidencias, porque también las disidencias también están presentes en esta movilización. Y son muchas de las familias también que están presentes reclamando esto sumado a otros pedidos que nos han comentado las distintas integrantes de las organizaciones y las centrales laborales que hacen referencia a lo que es la violencia laboral entre otros puntos en los que se reclaman en el día de hoy. Bueno, los cortes de tránsito han sido esporádicos y a medida que pasaba la movilización por distintas calles, personal de tránsito ha comenzado a abrir distintas calles principalmente ya en lo que es la zona de la costa de la ciudad de Mar del Plata y los bocinazos que se escuchan en este momento es porque se han juntado muchísimos automovilistas en lo que es la calle Mitre. Por un lado apoyando este reclamo de las mujeres trabajadoras y por otro lado porque los ha sorprendido lo que es esta movilización por las calles de la ciudad de Mar del Plata, si bien se habían anunciado días previos en los distintos medios de comunicación, nosotros también nos hicimos eco de esta invitación a marchar en el día de hoy, como decía, a partir de las 18 horas, pero desde muy temprano distintos espectáculos artísticos se vieron presentes en el lugar, bueno, y haciendo manifestaciones que hacían alusión a este reclamo de los derechos laborales. Por ejemplo, estamos aquí con una de las que está participando, contanos por qué hoy estás aquí y si representás a alguna institución. No, a ninguna represento, estamos acá solamente para pedir que haya igualdad de condiciones en todo sentido. Necesitamos salir y estar tranquilas en la calle, vestirnos como queremos y nada, sentirnos libres, es eso lo esencial, sentirnos libres. ¿Marchás con tu familia? ¿Marchás con tu hija? Sí, no, ella es una sobrina. Una sobrina. Son, sí, la mamá y amigas por todos lados, sí, siempre acá los 8 de marzo. Muchas gracias. No, nada, gracias a vos. Bueno, la palabra de una de las mujeres que hoy decidió movilizarse en este día tan especial para las mujeres, como decimos, un día de conmemoración y de reclamo por la lucha laboral que todos los días están pidiendo todas las mujeres en el ámbito a nivel nacional y a nivel mundial, pero especialmente una de las marchas más grandes, podemos decir, que se está realizando en el país es la presencia aquí en la ciudad de Mar del Plata. Creo que no en todos los 8 de marzo que me ha tocado transitar en las distintas movilizaciones, esta es una de las más multitudinarias, porque debemos decir que son distintas organizaciones sociales, decíamos las centrales de trabajadores, distintos centros de estudiantes, organizaciones sociales presentes aquí en la ciudad de Mar del Plata que han decidido hoy salir a las calles en reclamo, ¿no? Y también para contar todo lo que se ha conseguido en cuanto a derechos de igualdad entre el hombre y la mujer y en cuanto a lo que es la mujer participando en distintos ámbitos donde solo anteriormente participaban los hombres. Por eso vamos a seguir, si te parece, Juan Pablo, hablando con alguna de las mujeres que se hacen presentes aquí en esta movilización, a ver cuáles son los motivos que hoy les salen a luchar y a contar por qué están presentes aquí en este lugar. A ver, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hay algunos que tienen vergüenza. Vamos a ver acá con... Sí. Sí, te quería preguntar porque hay muchísimas mujeres, pero cada tanto vemos también la presencia de hombres que acompañan a su pareja, a sus amigas. Así es, como decía, hablamos de grupos familiares, ¿no? Que hoy han decidido y han tomado la decisión de acercarse al monumento para comenzar esta marcha por todas las calles céntricas de la ciudad. Y son hombres que están acompañando el pedido por parte de todo el género femenino y también de exigencia de conseguir estos derechos laborales, entre otros motivos por los que hoy se encuentran presentes. Y nos quedamos en el medio de la movilización. Así que, bueno, vamos esquivando las pancartas. Muchísimos son los mensajes, por ejemplo, de la revolución, ¿será feminista o no será? Sí, como también podemos decir, una se vuelve feminista con su propia historia, marchó por mí, mi mamá y mi abuela, ¿no? Haciendo hincapié a toda la historia que hay detrás. Aquí también la revolución de las viejas, María Plateada, que también están aquí presentes dentro de esta movilización, reclamando por la libertad de Milagro Sala, por la situación de la justicia en nuestro país, y defendiendo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso también se ha hecho alusión y seguramente será parte de lo que es el documento final, que se leerá cuando finalice toda esta movilización, que les decimos, va por calle Rivadavia, llega hasta lo que es la avenida Independencia, y ahí retoma nuevamente a la calle Luro para dar por finalizado este encuentro de reclamo, principalmente en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Afortunadamente, en el último tiempo ha ganado muchísimo lugar, todos los espacios y organizaciones feministas, mucho tuvo que ver, lamentablemente, el crimen de Lucía Pérez, allí comenzaron a movilizarse muchísimas personas, tenemos entendido, Ángela, que dialogaste con el padre, que hoy estuvo con el presidente de la Nación, te pido un breve comentario sobre ese tema, que seguramente vamos a estar compartiendo en las próximas ediciones, pero además estuviste dialogando con distintas personas que se encargaron de la organización de esta movilización. Así es, como anunciábamos, encabezaron las distintas representantes de las comisiones de género de lo que son las Confederaciones Generales de los Trabajadores, como es la Central de Trabajadores Autónoma, y también la de Isidente, que son las tres centrales más importantes en nuestro país, y también tienen su sede aquí en la ciudad de Mar del Plata, y es con ellas con quien hablamos acerca de por qué hoy se sale a la calle, qué es lo que se está reclamando, y también qué es lo que se ha conseguido durante todos estos años en cuanto a lo que es igualdad de derechos. Bueno, las maneras son muchas y son todos los días. ¿Es multitudinaria esta movilización? La verdad que sí, por suerte es multitudinaria, es cada año más grande, el recorrido hoy va a ser extenso, porque así lo amerita la marcha, estamos celebrando la cantidad de mujeres y de diversidades que se sumaron hoy a marchar en la ciudad de Mar del Plata. Bien, Abigail Agraujo, bueno, la CTA también presente en esta movilización. Sí, estamos muy entusiasmadas este año, las centrales sindicales con encabezar la marcha del 8 de marzo, organizada por el Movimiento de Mujeres y Diversidad, con la idea de defender todos los derechos que conquistamos hasta ahora, y avanzar en muchos más. Sabemos que hace falta el reconocimiento, la remuneración de las tareas de cuidado, hace falta reducir la brecha salarial que se produce, porque a veces no podemos avanzar en nuestro trabajo, porque hay áreas del trabajo masculinizadas, y sobre todo queremos reivindicar que todos esos derechos los conquistamos en democracia, y que la democracia no puede estar en juego, como pasó con el intento de magnifemicidio a la vicepresidenta. ¿Se hace hincapié en lo que son los derechos laborales? Se hace hincapié en los derechos laborales, se hace hincapié en que se radique la violencia laboral, en la inclusión laboral para personas en situación de violencia de género, en el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, que estamos insistiendo que se cumpla en general Puerredón. ¿Son muchas las denuncias que se reciben a diario que son víctimas de lo que recién mencionabas, violencia laboral? Sí, nosotros en los sindicatos atendemos los casos de violencia laboral y de género, y hemos generado también protocolos en muchos ámbitos, pero todavía faltan muchas áreas del trabajo que no tienen protocolos, eso también lo exigimos, y también lo que queremos es acceso a trabajo registrado, digno, con buenos salarios. ¿En qué consiste en estos protocolos que se implementan diariamente? Los protocolos muchas veces lo que consisten es en poder darle una licencia a la persona que está sufriendo violencia para retirarse del trabajo, y poder también reflexionar en los lugares de trabajo, porque muchas veces los problemas tienen que ver con lo convivencial, tienen que ver con lo vincular, poder reflexionar sobre las desigualdades, y fomentar la transformación para que los espacios sean igualitarios y libres de violencia. Allí compartíamos entonces el testimonio de diferentes organizaciones que forman parte de esta masiva movilización. Ángela, antes de despedirte, por supuesto, lo que quieras agregar en este día tan importante. Bueno, si tomás dimensión de lo que ha sido esta movilización durante la tarde aquí en la ciudad de Mar del Plata, podrás ver toda la cantidad de personas que todavía quedan llegar a lo que es la Avenida Independencia para retomar a Calle Luro y leer el documento final, eso da una dimensión de lo importante y lo trascendente que ha sido este 8 de marzo a lo largo de todos los años, pero creo que este año ha sido mucho más multitudinario que años anteriores. Gracias, Ángela. Buen trabajo. Hasta luego. Ángela Damboriana, desde el centro de la ciudad, en este 8M, el Día Internacional de la Mujer, masiva movilización, por cierto, lo contaba la propia Ángela, y en este contexto nos quedamos porque a lo largo de todo el día hubo muchas actividades, una de ellas se realizó bien tempranito en el Consejo Deliberante con el reconocimiento a diferentes mujeres destacadas, como la hermana Marta, que dialogó con Canal 2. Es un día de memoria, de memoria activa, ¿no es cierto?, de una historia de reivindicación de derechos de las mujeres desde 1856, 20.000 mujeres en Estados Unidos salieron a reclamar porque eran esclavas, no obreras laburantes. Y después, en 1908, fue esa masacre increíble que hubo en Nueva York, que eran obreras textiles también, y que pedían mejor sueldo, trabajar menos de 10 horas, y que no trabajaran los niños. Y fueron encerradas en ese lugar y por algo fortuito que sucedió, todas perdieron la vida, son mártires, mujeres mártires, ¿no es cierto? Bueno, así que todo eso recordamos, pero hoy también hay mucha vulneración de derechos en otras circunstancias, y uno se pregunta, ¿qué crecimos? ¿Qué crecimos? Sí, crecimos en conciencia un montón de cosas, pero hoy es un día para valorar a todas las mujeres valientes que luchan, en lo pequeño o en lo grande, en lo colectivo o en lo individual, o en lo familiar, ¿no? Por tanto amor que invierten las mujeres, porque las mujeres, dice el Papa, Papa Francisco, que amamos tanto, son pensamiento, corazón y manos, ¿no es cierto? En esas tres expresiones se sintetiza lo que es una mujer, ¿no es cierto? ¿Cómo está la mujer hoy en la Argentina, Marta? Bueno, como digo, todavía hay mucha vulneración de derechos, todavía no está en las mismas condiciones que están los hermanos varones, los compañeros varones, en algunas cosas sí, por suerte en la iglesia estamos en un momento muy hermoso, muy fecundo, en una época sinodal, en que se está revisando todo eso, ya no hay rasgos, rangos superiores e inferiores, ya no hay rangos que son solo de hombres y otros que son de mujeres, sacerdotes están en el mismo rango que los laicos, en el sentido de que todos tenemos voz. Estamos en un momento de democratización, de volver a la fuente, a como era originalmente el cristianismo. Marta, viniendo a lo que es Mar del Plata, usted que es una luchadora incansable, ¿cómo ve hoy la realidad? ¿Cómo ve la situación de la mujer cuando hay tantos casos de violencia intrafamiliar? Sí, son cosas inexplicables y todavía las mujeres estamos muy sumisas y tenemos que hablar, hay casos de mujeres extraordinarias como Marta Montero que está escarbando hasta la misma justicia, que revise su proceder y que valoramos muchísimo, pero bueno, hay que tomar conciencia, todos somos iguales ante el mundo y es la voluntad de Dios, ¿no? Marta, ¿por qué los hombres o las mujeres sufren tanto cuando las mujeres somos las que criamos a esos hombres que luego se convierten en los hombres que queremos? Claro, pero es toda una larga historia de machismo, de sumisión y que yo encuentro en el cristianismo, en Jesús de Nazaret, en Jesús de Nazaret que fue, desde ahí sacamos las raíces de la reivindicación de género, ¿no es cierto? Pero históricamente nos falta caminar mucho todavía, hay que informarse, hay que formarse individual y colectivamente, ¿no es cierto? Hay que participar, hay que participar, la salvación un poco de la humanidad está en manos nuestras, ¿no? No solo de los hombres sino también de las mujeres y estamos viviendo ese momento. Poca palabra, Marta, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es mujer? Mujer es amor, es conciencia, responsabilidad y poner el cuerpo en todo. Y vamos a seguir a lo largo de esta tercera edición compartiendo más material, hay muchísimo, porque hoy es un día más que importante, Día Internacional de la Mujer, pero es momento de cambiar de información, hablamos de los taxistas que vuelven a hacer noticia con un nuevo reclamo, en este caso vinculado a la economía, vinculado a la inflación, solicitan un aumento de tarifas. Lo que estamos pidiendo del sector nuestro, el sector nuestro de la mesa, es pedir un aumento de tarifa para recomponer, después de 5 meses, lo único que no ha aumentado en este país es la tarifa del taxi, aumentado todo y con este índice inflacionario, lo que estamos, y ahora vamos a pedir la próxima semana, es un aumento de la tarifa y estamos haciendo los estudios costo correspondiente y en los días sucesivos tendremos el valor de la ficha. ¿Aproximadamente cuánto debería ser? Mirá, todavía no, porque hay un muchacho que se encarga de eso, que es especialista, pero estamos hablando de que si la inflación, estamos hablando desde octubre hasta acá, más o menos la inflación lleva en un 32% de promedio. Hoy están hablando con los medios de comunicación, pero ya han podido tener un contacto con el secretario de gobierno, con quien está a cargo, el consejo deliberante, y conversándolo. No, no, todavía no hemos hablado, la semana que viene estaremos presentando y lo ponemos al proyecto por la mesa de entrada y evaluaremos si se puede hacer. Más allá de eso, nosotros vamos a sacar nuestro porcentaje, pero después lo vamos a incorporar a la mesa en la que estamos todas las entidades, donde cada uno presentará un estudio de costo y de ahí resolveremos entre todos cuál es el verdadero valor de la ficha y lo que tenemos que pedir para seguir subsistiendo otros seis meses más. O sea que está consensuado ya el pedido de aumento, al menos en primera instancia, por todas las distintas organizaciones que conforman los taxis. Mirá, nosotros el pedido de aumento ya estaba, lo veníamos barajando, porque lo que pasa es que no queremos que vuelva a ocurrir lo que pasó años anteriores, que el taxi se convierta en el colectivo de la gente. Entonces, nosotros calculá que desde octubre del año pasado hasta la actualidad no hemos mejorado la tarifa, entonces creemos que es el momento que corresponde. Nosotros siempre el año pasado pedimos que mientras el país estuviera con inflación, la tarifa se aumentara en dos veces al año. Una era en diciembre, como se hace siempre, y la otra fuera en abril. ¿Por qué? Para ir acomodando los valores para que también los autos se puedan seguir manteniéndolo como corresponde. Con la inflación que tiene el país, como usted dice, tendría que haber un 50% de aumento en una parte del año y un 50% en otro. Bueno, sí, ese es el índice que marcó el gobierno, pero bueno, nosotros ya tuvimos un aumento en octubre y bueno, nosotros lo que queremos es no ir quedándonos atrás de la inflación, ir manteniéndolos, tratando de que el pasajero también pueda subirse, pero tampoco con nosotros ir perdiendo el valor de la rentabilidad que tenemos que tener. Nos metemos en la página policial. En las últimas horas, una librería muy conocida de Mar del Plata, ubicada en Avellaneda y Avenida Independencia, sufrió un importante robo. Una mujer ingresó, se llevó varias resmas de hoja, además de lápices. Lograron recuperar algunos de los elementos tras perseguir a la ladrona. Esto es recurrente desde que abrimos, ¿no? Cuando vos tenés autoservicio es muy factible que esto suceda. Pero bueno, nunca tanto como este año. Obviamente ya se han perfeccionado, es todo un trabajo en equipo. Ven qué tipo de artículo es el más caro, ya vienen decididamente a robar ese artículo y entran siempre cuando hay mucha gente. Y además, no solamente eso de que entran y roban, sino que tienen todo un soporte afuera con un auto, en este caso era un auto de alquiler, era un remis, y un hombre atrás, digamos, cuidando a la mujer que había entrado a robar. Es decir, no es un robo a mano armada con personas que lo están esperando, pero es un robo encubierto con todo un trabajo de logística. Claro, es una organización. Inclusive cuando yo lo puse en las redes sociales, pasó algo muy importante que duró unos segundos y después no lo pude ver más, que una de las personas puso, esa mujer alquila un auto en Mar del Plata por día, entre 20 y 25 mil pesos para hacer ese trabajo. O sea que hay una persona que le alquila el auto que también en cierta forma está involucrado. Por supuesto, es toda una organización. Es una organización delictiva que aparte cuando yo puse eso en las redes, muchísimos colegas de este rubro y de otros rubros pusieron lo mismo. A nosotros no pasa lo mismo, lo vemos después porque las cámaras lo podemos ver después, pero el hecho ya está consumado. Bueno, Juan, ustedes tienen cámaras, ustedes tienen toda la seguridad, pero asimismo este tipo de situaciones los desborda. Y mucho cuando hay gente. Sí, cuando hay gente es imposible. En este caso las chicas la vieron, la siguieron, se metió una de las chicas dentro del auto, metió en la mano, alcanzó que le devolvieran una de las cosas robadas, pero bueno, en su momento pensó, es muy peligroso estando un hombre ahí adentro, tratar de seguir luchando para que me devuelvan las cosas. ¿Cuántas veces te han robado, Juan? Y viste que dicen que cuando vos ves una rata, hay dos mil que no estás viendo, bueno, cuando vos empezás a hacer los stocks, te das cuenta de todo lo que te han robado. Cambiamos de información, la preocupación en torno a la gripe aviar continúa. Ayer les contábamos, primer caso en Mar del Plata, además más de 20 mil aves muertas. Lo cierto es que seguimos dialogando con especialistas, en este caso con un representante de Senasa. para hacer el diagnóstico, y el cual da positivo a influenza aviar. Después, a raíz de eso, empezamos a verificar que había mayor cantidad de casos también en naves silvestres en distintas provincias, y las cuales están en contacto con naves domésticas. Después, cuando aparecen naves comerciales, en producciones industriales, creemos que el ingreso a la parte comercial se debe por un ingreso en la granja no de vía aerógena, sino por algún inconveniente o por transmisión de llevar en la ropa o algún comité que se llevó adentro de la granja. ¿Cómo es el trabajo de Senasa? En cuanto al trabajo de Senasa, cuando se presenta un foco en las distintas producciones, en naves silvestres solamente se hace vigilancia, no se puede salir a sacrificar, ni a matar ningún ave, solamente se hace vigilancia, en naves de traspatio también se hace en cuanto a sacrificios sanitarios, si es que queda alguna de las aves que estaban en ese predio, y en las granjas comerciales también se realiza un sacrificio sanitario, siempre que haya aves que hayan quedado vivas. Luego se hace una limpieza y desinfección supervisada por el Senasa y a su vez una disposición final de esas aves muertas que también está supervisada por el Senasa. Luego se hacen distintas acciones, por ejemplo se ponen aves de sentinela para tomar muestras y verificar si hay presencia o no del virus dentro del establecimiento. Se hacen muestreos periódicos a esas aves y después de un cierto periodo que dan negativo todos los muestreos se podría llegar a repoblar ese establecimiento. ¿Puede afectar a las personas esta gripe? En cuanto a la afectación de las personas tengamos en cuenta que es una enfermedad zoonótica, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, nos informa que es de bajo riesgo de transmisión hacia el humano, ¿no? Sin embargo no se transmite por el consumo de productos avícolas como la carne o el huevo. Hoy en este día tan especial como es el Día Internacional de la Mujer compartiendo muchísimo más material como es el caso del testimonio de Fernanda Caballero que tiene un taller mecánico, un oficio que habitualmente lo conocíamos de un trabajo para los hombres y ella nos cuenta más detalles. Bueno, la mecánica fue algo que siempre me gustó, me incentivó, me gusta mucho el fierrerío. Bueno, parte de ser mujer y algo que no corresponde siempre me llamó la atención entonces dije, yo voy a ser mecánica, yo quiero estudiar en eso, es algo que me llama mucho, el no vas a poder, es un tic mío, dije, sí, yo sí voy a poder. Entonces como que el estigma siempre estuvo y siempre te tiran, vos no podés, vos no podés, yo sí puedo. Entonces me fui mejorando, me fui preparando, estudiando, formando, a lo primero es que era como que todo me costaba, no sabía agarrar una herramienta, me costaban muchísimas cosas y después dije, es cuestión de práctica, es cuestión de poder, es cuestión de maña, es cuestión de ir agarrándole la mano y bueno, fue así como que arranqué. Es poco. ¿Era algo que te gustaba desde chica? Sí, sí, de chica siempre fui muy ferriera, siempre seguí lo que es ayudar a mi papá con las motos, él tenía en ese momento una Sanela 50 y era, papi, te limpio el carburador, qué sé yo, y era como que algo que le metía a mano. Después, bueno, mi primer novia en aquel momento también tenía una motito y yo le decía lo que yo sabía y así armábamos una motito y son cosas que uno fue haciendo y sí, sí. ¿Y cuando comenzaste a estudiar era un grupo mayoritariamente de hombres? Cuando comencé a estudiar, pasó que yo hice secundario con oficio, entonces éramos un curso completo y después fuimos quedando, son las cinco mujeres y egresamos cinco mujeres de fines con oficio con el oficio en mecánica de autos y de motos. ¿Hoy quién te trae más autos al taller? ¿El hombre o la mujer? Porque es como un boca a boca, yo al hacerlo acá desde casa es como que es un boca a boca, me lo arregló tal persona, entonces como que, ah, sí, la conozco, ah, mira, bueno, pero yo hácelo, entonces es un boca a boca, mirá, me mandaron, qué sé yo, entonces como que es variado, no hay hombre o mujer, no hay un, pero cuando viene el hombre como que desconfía, como diciendo, esta, ¿qué puede saber? Pero bueno, mirá, sí, o sea, tengo herramientas, tengo conocimiento, lo que no sé, consulto a colegas, a conocidos y todo eso, entonces como que también hay cosas que son más específicas, de ratificación, todo eso que ya tengo también a quien llevárselo y entonces como que se hace. Es un desafío, ¿no? Diario estar en un rubro que mayoritariamente es de hombres. Sí, sí, porque cuando vas a comprar un respuesto piensan que no vas a saber lo que vas a comprar, cuando vas a buscar una reparación te miran como diciendo, y aparte uno le dice, necesito que me arregles esto, 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 y te miran como diciendo, ¿y esto? Claro, ¿y esto? Porque me hace así, entonces como que te miran y vos decís, ¿y esta qué? ¿Dónde sacó tanto? Sí, o sea, y por ahí hay lugares que ya he ido varias veces que le digo necesito, no sé, bujías así, y ya te venden lo que vos necesitás porque saben que te dedicas a esto y entonces ya te van conociendo. Igual, como que me fui haciendo de negocios que me recomendaban, entonces digo, porque me mandó tal, me mandó tal y eso ayudó mucho que saben que es alguien que recomienda bien. Por ejemplo, este auto que hoy tenés aquí en el taller, ¿cuál es el trabajo que tenés que realizar? La persona, el dueño quiere hacer ruta con el viaje, entonces me pidió que le revisara si estaba todo en condiciones para hacer ruta. Así que lo ideal es revisar frenos porque uno como que en ciudad dice, bueno, voy a 80, voy a 40, a 50, estoy bien. En ruta, más velocidad, menos el alcance que tenés de frenos, entonces tenés que tener bien los frenos, que es a más distancia, más el freno que te responda enseguida y bueno, vamos a revisar frenos, vamos a ver aceite de caja que también es otro tema que la gente piensa que en ciudad se gasta más aceite porque tenés otro movimiento en cambios, no, en ruta tenés más gaste de aceite de caja, entonces eso tenés que tenerlo en cuenta. Bueno, así que los filtros, revisar bien lo que es aceite. Fernanda, por último, ¿cuál es el mensaje que le das en el Día de la Mujer Trabajadora a todas aquellas que eligieron un oficio como el tuyo? No, bajar los brazos, es algo que yo siempre digo, el no podés es si podés, seas lo que seas, o sea, seas mujer, seas varón, seas lo que hayas elegido ser, que se corte con el estigma, que se corte con la idea de que no podemos. yo me he dado cuenta, no digo que sea fácil, yo me he dado cuenta que hay cosas que no están hechas para la mujer, que todo cuesta, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de práctica, es cuestión de estudio y es no bajar los brazos, no dejarte llevar por el no podés y es eso. Cambiamos de información, hablamos de economía y esta negociación prácticamente que permanente y obligada de las paritarias en los diferentes sectores, claro, por la crecida permanente mes a mes de la inflación. En este caso fue el turno de casineros que arreglaron un nuevo incremento y además acordaron volver a juntarse en los próximos meses. Viernes pasados tuvimos una reunión en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia donde cerramos la paritaria de este año, digo, cerramos en función de la inmediatez y acordamos un aumento del 20% a partir del primero de marzo, un 6% en mayo y un 14% a partir del mes de julio. Obviamente con cláusula de monitoreo y con la apertura y con el acuerdo de lograr la apertura de la paritaria en el mes de agosto. Por supuesto que monitoreando siempre las pautas inflacionarias. Entendemos que es un acuerdo al igual que el año pasado donde fue muy bajo y después posteriormente terminamos ganando dos puntos por arriba de la inflación. Además, en este mismo acuerdo también salió el aumento de desarraigo que es el plus que cobran nuestras compañeras y nuestros compañeros cuando van a trabajar en los casinos de afuera en lo mismo número que el aumento salarial. Así que en líneas generales estamos de acuerdo también logramos un plus de pago de gasto de comida para el personal jerárquico un tema que se venía discutiendo y finalmente se logró acordar a partir de este mes el personal jerárquico al igual que el resto de los compañeros y compañeras va a cobrar de ese plus. Así que bueno seguimos discutiendo la semana próxima vamos a tener una reunión para discutir otros temas inherentes a nuestra labor en el marco siempre de las mesas técnicas en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En las últimas horas se fue publicado en el boletín oficial una resolución que establece que los certificados de discapacidad ya no tendrán envencimiento. Sobre este tema dialogamos con un referente de Mar del Plata Marco Folgar. Ayer por la mañana la Agencia Nacional de Discapacidad emitió la resolución 322 que indica que los certificados únicos de discapacidad serán permanentes a futuro pero acá es donde quiero reforzar un poco esta información porque por un lado indican esto que serán permanentes que no tendrán una fecha de vencimiento pero sí va a haber actualizaciones con una periodicidad según lo disponga la Junta Evaluadora Interdisciplinaria de 5, 10 o 15 años esto lo que quiere decir es que según la patología hay que actualizar cada certificado único de discapacidad esto es importante reforzarlo porque muchos creen que ya es permanente que nunca más tengo que hablar sobre el tema y las actualizaciones se van a seguir dando en esta periodicidad que te digo de 5, 10 o 15 años. ¿Y actualmente cómo es? Actualmente tienen un tiempo que lo indica la Junta Evaluadora depende cada caso de 5 o de 10 años y las personas tienen una vez llegado ese vencimiento que ir a renovar presentando toda la documentación así en este caso en Mar del Plata nuestra dirección de discapacidad en Calle Pescadores. ¿Mientras tanto se continúan renovando lo que son los certificados? Sí, exactamente también esto es bueno informar que aquellas personas que tengan en trámite su certificado único de discapacidad que sigan con este trámite aquellos que estén ya próximos a tener el turno con la Junta Evaluadora Interdisciplinaria también que lo sigan y por otro lado recordar que existe una prórroga para aquellos CUD que hayan vencido originalmente en el año 22 los que venzan en este año 23 la prórroga es hasta el próximo año en el año 24 es decir alguien que tiene un CUD por ejemplo que vence el 8 de marzo de 2023 el vencimiento después de la prórroga será en el 8 de marzo del 2024. ¿Todos estos trámites se realizan en la sede de pescadores? Lo que nosotros pudimos realizar desde nuestra gestión allá por el mes de octubre del año 20 es la virtualidad la digitalización esto siempre lo reforzamos y lo remarcamos es muy importante porque históricamente las personas iban 6, 7, 8 veces a pescadores con el trámite hoy lo puede hacer cómodamente instalado en su casa frente a una computadora una tablet y solo tienen que ir a calle pescadores para el día que tienen la Junta Evaluadora. Último bloque de noticias seguimos recorriendo la ciudad de Mar del Plata para ir al lugar más elegido por marplatenses y turistas estamos hablando del Paseo Aldrey mejor dicho del Centro Cultural el hermoso Centro Cultural que tiene este lugar donde ayer se realizó la colación de grados de la Universidad KS. Muy contenta la verdad muy contenta porque estamos recibiendo a un grupo de personas que entre los años 2021 y 2022 han terminado su carrera de grado y esto también nos reconfirma en el camino una sede como es la sede de Mar del Plata de la Universidad KS que está próxima a cumplir sus 25 años en la ciudad y que realmente todo esto nos hace poner de manifiesto todo el trabajo en equipo que se viene llevando adelante a lo largo de los años. ¿Cuántos graduados van a recibir su diploma? En este caso son 87 personas de las 15 carreras de grado que tenemos en la universidad hay más personas que han terminado sus estudios sobre el año 2022 que bueno en próximos encuentros ya estaremos compartiendo también la realización del acto de colación. Son alumnos que han transitado una parte en pandemia ¿verdad? Absolutamente con todo lo que eso ha significado con el aprendizaje que significó a nivel equipo docente a nivel equipo de gestión a nivel estudiantado y en poder buscar nuevos significados a partir de lo que nos tocó atravesar la universidad fue una universidad precursora en la reconversión de las aulas de la totalidad de aulas al formato híbrido no obstante ello el primero de octubre del año 2021 fuimos la primera universidad de la ciudad en retornar a la presencialidad plena y estos conceptos de cercanía de esfuerzo y demás que son propios de la comunidad KS bueno son logros compartidos que hay que destacarlos y que también significan o tienen un valor muy especial para quienes integramos la comunidad KS ¿cómo se van a celebrar estos 25 años? estamos armando una agenda muy interesante con diversas temáticas que puedan proponer recorrer las diferentes carreras los diferentes perfiles profesionales que tenemos dentro de la universidad y también poder convocar a las personas que como es mi caso hemos egresado de la universidad y poder como siempre hacemos compartir todo en comunidad y estamos llegando al final de a poquito pero antes del cierre vamos a compartir más imágenes que recolectó nuestro móvil en la calle precisamente en el epicentro de los hechos estamos hablando del Día Internacional de la Mujer una movilización impresionantemente masiva miles y miles de mujeres y también por supuesto de hombres que reclaman por mayor respeto sobre todo para las mujeres y posibilidades estamos hablando de una extensa lista de reclamos y por supuesto que estuvo encabezado por el movimiento de mujeres y diversidad de Mar del Plata y Batán que protagonizaron junto a otras organizaciones una fuerte movilización en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata se concentraron en Bartolomé Mitre y Avenida Pedro Luro la caminata se extendió hasta la calle Buenos Aires y volvieron si se quiere por la calle Rivadavia hasta nuevamente el monumento a San Martín a través de dirigentes de centrales obreras el movimiento local leyó en la tarde de este miércoles un comunicado desde el monumento donde reivindicó esta fecha como un capítulo más en la lucha compartida por la erradicación de la desigualdad la discriminación y la violencia en el ámbito laboral esta jornada no se encuentra en pie de lucha dijeron y movilizadas por una democracia sin mafias intentando equiparar el magnífico ejemplo de las madres y abuelas de Playa de Mayo manifestaron algunas de las representantes de las organizaciones